Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, buenos días, ¿Cómo están? Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien. Veo que ya están colocando su asistencia. Ronald Artega fue el primero en el sí presente, Guillermo Cuba el segundo, Pablo Rodríguez, Luciana Mejía, Emanuel Padilla, y nadie más. Ah, Luciana y Alessandra Suárez acabo de ser presente. Bien. Asistencia guardada hasta Renzo Ramos. Y Alejandro Cuba. Carla Cristina acaba de ser presente. Bien. Ya está. Bien. Quedamos acá. La anterior clase había, había, habían resuelto a ustedes estos ejercicios. Nos toca entonces la propiedad distributiva. Ya nos toca entonces la propiedad distributiva. Bien. Entonces ya lo tengo. No terminamos los ejercicios, creo. No lo terminamos los ejercicios, Ronald. No. Nos faltaba la vuestra. ¿Cuál nos faltaba? Creo que de el, no sé cuál es, pero solo sé que desde la treinta y tres hacia la, tal vez hasta la cuarenta y tres, hay algunos que no hemos hecho. Bien, pero fíjense que del treinta y tres hasta el final, la multiplicación por cero siempre va a ser. Cero, ¿no ve? Entonces estos ejercicios no tan difíciles, ¿no? Para que ustedes los resuelvan solitos. Cualquier número multiplicado por cero siempre será. Cero, ¿no? Cero. Bien. Entonces, y fíjense que los últimos ejercicios cualquier número multiplicado por uno siempre será el mismo número. Entonces cincuenta y siete por uno es cincuenta y siete. Estos ejercicios finales no están difíciles, ¿ya? Por eso es que ustedes lo van a completar lo que falta, ¿ya? Pasemos a la propiedad distributiva. Bien. Propiedad distributiva. Calculando, aplicando la propiedad distributiva desde el cuarenta y nueve hasta el cincuenta y cinco. Yo ya lo tengo hecho, puesto que hace ratito estaba escribiéndolo para aplicar aquí la propiedad distributiva. Bien. Ya. Y aquí me faltó el primero. Buen día, profesor. Buenos días, buenos días. Coloque su asistencia ya. Coloque su asistencia. Ya. Empecemos entonces. Ejercicio cuarenta y nueve. Voy a distribuir el producto respecto de la suma, ¿ya? Entonces distribuyendo quedaría en el paréntesis, quedaría como cinco por tres. El signo más es el separador de la distribución. Ahora distribuyo el cinco por cuatro en el segundo paréntesis. Cinco por cuatro. Bien. Entre los paréntesis y la suma, el que tiene prioridad son los paréntesis. Entonces resuelvo el paréntesis. Cinco por tres me da quince, más cinco por cuatro me da veinte. Y los paréntesis quedaron eliminados. Bien. Ahora me queda solamente sumar quince más veinte es treinta y cinco. Quiere decir que la respuesta de este ejercicio aplicando la propiedad distributiva había sido treinta y cinco ejercicios terminados. pregunta de la propiedad distributiva. En todos los ejercicios se hacen así, de la misma manera. Se distribuye el producto respecto de la suma y se calcula el producto primero y al final se resuelve la suma y obtenemos el resultado. Bien, los demás ejercicios lo van a hacer ustedes ya. Trabajen. Cuando tengan cincuenta, me avisan ya. Tengo. Bien. Bueno, a ver, te hagan, ¿no? Bien, a ver cómo quedó la propiedad distributiva. Bueno, se distribuye entre paréntesis seis por dos, si la paréntesis, más, abre paréntesis, seis por cinco, si la paréntesis. Sería igual a doce más treinta, cuarenta y dos. Doce más treinta da cuarenta y dos. Bien. Otro estudiante, por favor. Otro estudiante. Eh, cincuenta y dos ya lo tengo. Lo tiene y el cincuenta y uno, vamos en orden, por favor. ¿Quién lo tiene el cincuenta y uno? No. Ah, ok. Eh, colocamos siete por tres. Siete por tres. Después, siete por seis. Ya. Y siete por tres me da veintiuno. Y siete por seis me da cuarenta y dos. Eh, me da el total de sesenta y tres. Sesenta y tres. Listo. Respuesta correcta. Puede bajar la mano. Aarón Calle. Sofía. Flori está en la sala de espera. Bien, sí. Otro estudiante, por favor. Por favor. Por favor. Por favor, María Padilla, active su cámara. Guillermo Cuba, activa tu cámara. Mijael Prado, active su cámara. Mijael Prado, active su cámara. Bien. Resuelvan el ejercicio cincuenta y dos. A ver, ¿quién lo ha resuelto? Pablo Rodríguez, ¿lo ha resuelto? ¿Trabaja, hijo? Emanuel Padilla, ¿lo ha resuelto? Lo estoy resolviendo, profe. Megan Córdoba, ¿lo resolvió el cincuenta y dos? Sí, profe. Ya, a ver. Lo primero es entre paréntesis, cuatro por dos. Cuatro por dos, es paréntesis, ya. Y el otro paréntesis, cuatro por seis. Cuatro por seis. Y el resultado de cuatro por dos es ocho. Ya. Y cuatro por seis es treinta y cuatro. Y la suma de los dos nos fue treinta y dos. Treinta y dos y el resultado final del cincuenta y dos. Bien. Megan Córdoba, ¿está correcta tu respuesta? Ronald Arteaga, el cincuenta y tres. Ya, el cincuenta y tres, entre paréntesis, menos dos por cinco. Si no paréntesis, más. Abre paréntesis, menos dos por dos. ¿Qué? Si no paréntesis, sería igual a menos diez por, entre paréntesis, menos cuatro. Menos diez, menos diez. ¿Dónde está el por, Ronald? Menos diez, hay un signo positivo acá que está separando la distribución. Menos diez más, entre paréntesis. Menos cuatro. Menos cuatro, ahí está correcto. ¿Ya? Sería igual a menos diez, menos cuatro. Y el resultado sería menos catorce. Menos catorce la respuesta, correcto. ¿Otro estudiante? Flavia Andrea Mendieta, lo hizo el cincuenta y cuatro. No, profe, acabo de llegar porque mi internet está mamán. ¿Alguna señorita lo hizo el cincuenta y cuatro? No. Profe, yo lo hice el cincuenta y cuatro. ¿Aaron, ¿Aaron calle? Sí. Ya. A ver, dícteme, ¿Aaron? En el primer paréntesis ponemos menos tres por cuatro. Menos tres por cuatro, ¿Ya está bien? En el segundo, menos tres por tres. Menos tres por tres. En el primero, me da menos doce. Menos doce. Y en el otro me da menos nueve. ¿Ya? Me da un total de menos veintiuno. Pero hay un paso intermedio que te está saltando. En la respuesta está correcta, ¿Aaron calle? Pero hay un paso intermedio que te está saltando. Hay que colocar el doce más. Menos doce. Y cerramos los, y quitamos los paréntesis. A ver, díctame de nuevo un poco más fuerte. Eliminamos los paréntesis del nueve y lo colocamos en el nueve. Ya. Díctame. Menos cuánto? Dos. Menos doce. Más. Más. Más nueve. Más nueve. Pero la ley de signos, más por menos, ¿No es más, Aarón? Menos. Más por menos, es menos. Y menos doce, menos nueve. Menos veinticuatro. Menos, ¿Cuánto? Veinticuatro. Veinticuatro. ¿De dónde sacaste veinticuatro? A veintiuno. Menos veintiuno. Ahora sí, está bien. Bien. Hace ratito me diste la respuesta correcta y omitiste un paso y después saliste con otra. Bien. Con la garganta, siguiente ejercicio. Cincuenta y cinco. Ya. Se distribuye, entre paréntesis, menos dos por cuatro. Ya. Cierra paréntesis, más, abre paréntesis, menos dos por uno. Cierra paréntesis, igual a, menos ocho, más, entre paréntesis, menos dos. Cierra paréntesis, igual a, menos ocho, menos dos. Ya. Y sería igual a menos diez. Listo. Está bien. La correcta, la respuesta, Rona. La respuesta es este ejercicio por la propiedad distributiva, dio menos diez. Bien, vamos con la siguiente actividad. Copien los demás, por favor, lo que hizo Rona. Mientras van copiando, voy grabando la asistencia de ocho estudiantes que han dicho presente. Después de Alejandro Cuba, Carla Cristina, Valentina Camila, Mariel Padilla, Aarón Calle, Mijael Prado, Pablo Sierra, José Mendoza, Flavia Andrea Mendieta, Sofía Flores y Megan Córdoba Caballero. Bien, asistencia guardada. Pasamos a la siguiente actividad. Dice, calculamos aplicando la propiedad asociativa. Yo voy a hacer el primero y ustedes van a hacer los demás. Bien, atiendan. Voy a asociar, voy a asociar al tres y al cuatro y al que no voy a asociar va a ser al ocho. Cuando se asocia, chicos, se asocia en tres paréntesis y ya. Entonces, por el lado derecho de la igualdad voy a asociar, voy a asociar al, a los dos que están del lado derecho y al que no voy a asociar va a ser al tres. Quiere decir que al número tres va a quedar sin asociar y a los que voy a asociar van a ser al cuatro y al ocho. Pero eso lo voy a anotar entre paréntesis. Cuatro por ocho. Bien, ahí está. Asociados por la izquierda en el lado izquierdo y asociados por la derecha en el lado derecho. Ahora resuelvo. Tres por cuatro me da doce. Por ocho. En el lado derecho me quedó tres por. Lo que está dentro del paréntesis me da treinta y dos porque cuatro por ocho es treinta y dos. Listo. Ahora tengo que resolver doce por ocho y doce por ocho me da noventa y seis. Y en el lado derecho la igualdad tres por treinta y dos también me da noventa y seis. Quiere decir que el ejercicio había sido noventa y seis. O sea, tres por cuatro por ocho utilizando la propiedad asociativa había sido noventa y seis. Ejercicio terminado. O sea, tres por ocho utilizando la propiedad asociada en el lado derecho de la derecha en el lado derecho de la derecha en el lado derecho de la derecha en el lado derecho de la derecha. Ya, asocio entre paréntesis dos por cinco. Ya, en el lado izquierdo Ronald Arteaga tenía que asociar cincuenta y siete, cincuenta y siete. Yo estoy anotando el cincuenta y siete como si fuera ejercicio, como si fuera el número. Ya, en el paréntesis asocia. Dos por cinco. Dos por cinco. Fuera del paréntesis por nueve. Por nueve. Ya. Y en el lado derecho sería dos por, abre paréntesis, cinco por nueve. Cinco por nueve. Ya. Ya. Abajo sería el total del paréntesis sería diez por nueve en el lado izquierdo. Ya. Y en el lado derecho, dos por cuarenta y cinco. Ya. Luego, el total sería noventa. Noventa igual a noventa. Diez por nueve, noventa. Y dos por cuarenta y cinco, noventa, ¿no? Bien. Sí. Está correcto, Rona, la fea. Megan Córdoba, levantaste la mano. El cincuenta y ocho. Ya, el cincuenta y ocho. Bien, Megan. Ya. Asociamos tres por cinco y fuera del paréntesis por cinco. Por siete. ¿Ya? Ya. Ya. Si sacamos el paréntesis al otro lado, tres por... Y el cuarenta es el cinco por ciento. Cinco por siete. ¿Ya? Ya. El resultado de tres por cinco es quince. Ya. Se baja el siete. Se baja el diez. Y cinco por siete, treinta y cinco. Cinco por siete, treinta y cinco. ¿Ya? Y el resultado de quince por siete, nos sale ciento cinco. Ciento cinco. ¿Y tres por treinta y cinco? Ciento cinco. Ciento cinco. Quiere decir que la respuesta del cincuenta y ocho, tres por cinco por siete, aplicando la propiedad asociativa, había sido ciento cinco. Bien. Otro estudiante a ver démosle la oportunidad a otro compañerito Ronald Arteaga por favor a ver alguien diferente a Ronald Arteaga voy a dar un minuto si no hay Ronald Arteaga va a contestar hasta las 23 hasta las 24 un estudiante por favor si no hay hasta las 24 aquí está mi reloj Ronald Arteaga contestará el 59 Alejandro Cuba y Guillermo Cuba no están participando están muy callados los hermanos Cuba lo único que están participando en esta clase son Ronald Arteaga Aaron Calle y Megan Córdoba los demás calladitos Alejandro Cuba ¿querés decir algo? Guillermo Cuba Guillermo Cuba Guillermo Cuba Guillermo Cuba Arteaga no hay nadie no hay nadie ya 59 asoció entre paréntesis 5 por 5 será paréntesis por menos 2 entre paréntesis Ronald entre paréntesis ya igual en el lado derecho 5 por pero aquí Ronald Arteaga aquí Ronald Arteaga aquí en vez de paréntesis en vez de paréntesis vamos a utilizar el corchete porque ahí adentro del corchete a lo que vas a asociar es a 5 y al menos 2 que está entre paréntesis ¿no es? 5 por cuánto? dentro del corchete 5 por entre paréntesis menos 2 muy bien ahí está listo ahora sí ya en el lado izquierdo es 25 por entre paréntesis menos 2 ya en el lado derecho sería 5 por por corchete por 10 por menos 10 por menos 10 ya el corchete es un signo de agrupación Ronald Arteaga no hay problema bien sigamos entonces sería igual a 50 en ambos lados menos 50 igual a menos 50 muy bien está correcto ahora una señorita Noelia Villarreal dijo presente después de Megan bien a ver una señorita una damita Sofía Flores a ver Sofía abrimos paréntesis ya 7 por 2 7 por 2 fuera del paréntesis abrimos paréntesis abrimos paréntesis menos 4 por menos 4 ya igual igual 14 por menos 4 14 ¿por qué si estamos aplicando la propiedad asociativa Sofía? en el otro lado en el otro lado perdón 7 7 7 por corchete abrimos corchete 2 ya por menos 4 por menos 4 listo 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 ahora sí lado izquierdo la igualdad 14 por menos 4 entre paréntesis menos 4 ya en la derecha 7 por 7 por corchete menos 8 menos 8 está correcto niña ahora la respuesta final 14 por menos 4 10 10 ¿qué dice Megan? ¿es bien la respuesta? ¿sí? ¿está bien? no a mí no me salió ¿cuánto le salió Megan? ¿cuánto le salió Megan? ahora me salió menos 56 esa es la respuesta menos 56 ¿de dónde sacó el menos 56 Megan? multiplica 14 por ahora 14 por 4 me da 56 ¿no ves? ahí hay multiplicación Sofía Flores no es reta 14 por 4 ahí dice 14 puntito es multiplicación 14 por 4 me da 56 más por menos me da menos y en el lado derecho ¿cuánto da? menos 56 igual menos 56 ese error que hizo Sofía Flores no es la primera ni la única ya así que Sofía no soy la primera que me han dicho eso van muchísimos estudiantes que me han dicho lo mismo se han confundido bien copien por favor ahora voy a resolver un ejercicio de calculemos un ejercicio y los demás lo van a hacer ustedes ya los demás son los mismos ya son los mismos bien atiendan por favor entre la multiplicación el corchete y el paréntesis ¿quién tiene prioridad? el paréntesis el paréntesis ¿no ven? primero vamos a resolver el paréntesis ya entonces resolvemos el paréntesis anoto voy a anotar 5 multiplicado por abro mi corchete a lo que voy son por los paréntesis a los corchetes los voy a mantener ya por un momento 4 multiplicado por resolviendo el paréntesis 2 menos 3 me da menos 1 pero me dio negativo coloco entre paréntesis entonces 2 menos 3 me dio menos 1 multiplicado por voy a resolver el segundo paréntesis menos 3 más 1 me da menos 2 entonces en el segundo paréntesis me dio menos 2 salgo del corchete voy al otro corchete abro corchete 3 3 más resolviendo el paréntesis que está aquí 4 más 2 me da 6 pero como es positivo ya como es positivo el paréntesis queda eliminado cuando es positivo al paréntesis lo eliminamos bien pero cuando es negativo al paréntesis se mantiene ya se mantiene por una fila más bien ahora 5 por abro el corchete aplico la ley de los signos porque este 4 está multiplicando al 1 y está multiplicando al 2 dentro del corchete se está multiplicando estos 3 aquí al ladito del 4 no hay signo es más más por menos me da menos menos por menos me da más y como es positivo el resultado no lo voy a colocar se sobreentiende que es positivo y al ser positivo el corchete desaparece ya hemos dicho que cuando es positivo el corchete o el paréntesis desaparece ahora multiplico 4 por 1 me da 4 y 4 por 2 me da 8 o sea que todo eso había sido 8 menos multiplico lo que está dentro del corchete 3 perdón voy a sumar 3 más 6 me da 9 dentro del corchete me dio 9 positivo el corchete desaparece porque es positivo y me dio menos 9 recuerden que ese menos estaba fuera del corchete pero dentro del corchete es 9 sigo resolviendo entre la multiplicación y la recta que tiene prioridad es la multiplicación 5 por 8 me da 40 y 40 menos 9 me da 31 en el segundo corchete del primer del primero en el segundo corchete donde dice 3 más entre paréntesis 4 más 2 no es 4 más 2 es 4 por 2 3 más 4 más 2 a ver me voy a fijar en el texto 4 por 2 4 por 2 y no sé por qué anoté más siendo que aquí dice en el texto por 2 bien corregimos entonces voy a corregir esto de acá en vez de más le pongo por por si acaso no voy a borrar todo solamente esa partecita resuelvo 4 por 2 me da 8 8 aquí anoto 8 bien ahora 3 más 8 dentro del corchete me da 11 y aquí 11 y 40 menos 11 31 29 31 dice el compañero bien 29 bien entonces la respuesta final de este ejercicio es 29 visualicé mal yo le cambié el signo pero si hubiera estado positivo estaría bien simplemente que yo visualicé mal el signo y le puse suma en vez de multiplicación bien ahí está voy a fijarme el ejercicio 62 si no si no me equivoqué al escribir está bien ah aquí también le cambié el signo vaya vaya resolviendo el 62 por favor voy a corregir si es que me he equivocado ahí ejercicio 61 terminado entonces voy a corregir Gracias por ver el video. 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 ¿Está bien? Cierra paréntesis, cierra corchete. Ya. Menos, abre corchete, cinco más nueve. Abajo, cuatro por seis, menos catorce. ¿Cuatro por cuántos? Por seis, menos catorce. Menos catorce. Menos por menos me da más, tres por dos, seis, ya. ¿Está bien? Entonces, resolviendo primero, cuatro por seis, veinticuatro. Menos catorce. Menos catorce. Y sería diez. Respuesta correcta. Voy a bajar la mano, ¿Verdad? Voy a bajar la mano, Ronald. Ejecicio sesenta y dos, terminado por, resuelto por Ronald Arteaga. ¿Copien, por favor? ¿Copien, por favor? Gracias. 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 va a resolver ronald duda emanuel parilla que duda tenés no tengo ninguna duda solo estoy haciendo decisión 63 y el prado duda pregunta no pruebe estoy haciendo no tengo pero alejandro cuba guillermo cuba pregunte alejandro cuba guillermo cuba pregunte y por qué no participan ninguno de los dos porque estamos atendiendo un ratito ronald mega córdoba ejercicio 63 vamos 7 7 por 7 por ahora con 7 ya ya 2 abre paréntesis ya 1 ya 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 y menos 2 menos 2 ya 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 7 ya 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 2, cierro paréntesis. 2, cierro paréntesis. A ver, a ver, Megan, vamos a ver qué es lo que has hecho en el corchete. Aquí debería ser corchete, niña. Lo voy a cambiar, ¿ya? Lo voy a cambiar. Debería haber sido corchete. Vamos a corregir. Mira, Megan. Apliquemos ley de signos. Aquí al ladito del 2, no hay signo, ¿no? ¿Ves? Es más. Más por este más que está al ladito del 1. Más, ¿no ves? Sí. Más por menos. 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 Entonces, dentro del corchete será menos, Megan. Ahora multipliquemos el 2 multiplicado por el 1. Y 2. 2. Y 2 multiplicado por el 2. 4. Quiere decir que dentro del corchete quedó menos 4. ¿Ya? Ahora vamos por el segundo corchete, Megan. ¿Qué anotaste? Ya, menos. Dentro del corchete, Megan, ¿cuánto es eso? 14. 14. Entonces, anotamos ahí 14. Ya sin el corchete porque 6 más 8 me dio 14 en omega, pero es positivo. Desaparece el corchete por ser positivo, pero se vuelve negativo porque este negativo estaba fuera del corchete. sigamos, Megan. Ley de signos. Aquí a la ley por el 7 hay un más invisible por menos. ¿Cuánto me da? Menos. Menos. ¿Y cuánto es 7 por 4? 28. ¿Qué más, Megan? Ya resolvimos 7 por menos 4. ¿Cuánto? Menos cuánto? 14. Menos 14. ¿Y cuánto es eso, Megan? Y ese será el resultado final. Menos. ¿Cuánto? Menos 42. Menos 42 la respuesta final. Muy bien, Megan. Tu participación quedó registrada. Ronald Arteaga. Vamos. 164. Ya. 5 por abre corchete 4 por entre paréntesis 2 4 Ronald despacio, despacio ya 4 por 2 ¿No? Ya. Sí. Por entre paréntesis menos 2 si era paréntesis y si era corchete. ya menos abre corchete 7 menos 6 ya si era corchete abajo 5 más 5 más 5 por ya 5 abre corchete menos menos 16 cierra corchete menos 13 ya abajo sería menos 80 menos 13 ¿Cuánto es eso? Menos 93 ejercicio terminal otro estudiante que no sea Ronald por favor 2 Saldo 2 3 2 3 2 3 Gracias. 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 José Mendoza, levantó la mano. ¿El sesenta y cinco? Sí. Muy bien José, vamos. Menos siete. Menos siete. Menos siete por. Ya. Abre corchete. Ya. Dos por uno. Dos por uno. Abre paréntesis. Dos por uno, abro paréntesis. Cierra paréntesis. Ya. Menos dos. Cierra paréntesis. A ver ratito, un ratito, un ratito, un ratito, José Mendoza. Dos por uno. ¿De dónde sacaste este por uno, José Mendoza? ¿De dónde te sacaste este por uno? De tres menos dos. Tres menos dos. ¿Dónde está el tres menos dos? ¿Dónde está el tres menos dos? ¿Dónde está el tres menos dos? Aquí arriba no veo ningún tres menos dos. ¿Perdón? Venga, en Córdoba, ¿se anima a corregir? Todavía no lo hizo. Ah, todavía no lo hizo. ¿Lo tiene, Ronald? Yo pensé que hagan más de WhatsApp y entonces estoy haciendo el 66. Ahí hay el 65, nadie. Bien. A ver, ¿quién tiene resuelto el 65? Estoy esperando. ¿Alguien tiene el 65? ¿A ver, voy a hacer participar a uno al azar? Ya que me dicen que me entiende. Carla Cristina Lacano, active su micrófono para participar. Bien, Carla Cristina, vas a participar ya. Aquí tu compañerito estaba yendo bien hasta el 2. Mira, menos 7 por. Dentro del corchete está el 2. Te pregunto, Carlita, ¿cuánto es 7 menos 5? Yo sé que sabes eso. Uy, no se escucha su micrófono. ¿Está mal tu micrófono, Carla? ¿Alguien la escucha, Carla? No, profe, tiene mal su micrófono. ¿Está mal tu micrófono, Carlita? Ah, disculpad, entonces vamos a pasar a otro. Pablo Sierra, habilite su micrófono, va a participar. Yo sé que usted sabe. Pablo, ¿cuánto es 7 menos 5? 2. Bien, entonces ese uno de ahí que dijo su compañero, lo vamos a cambiar por 2. Ahora, Pablo Sierra, en este otro de acá, que se está multiplicando, Pablo, menos por más, ¿cuánto me da? Menos por más. Menos. Menos. Y 4 por 2, ¿cuánto me da? Este 4 por este 2 me da 8. Muy bien, hasta ahí está bien, ¿no, Pablo? Multiplicado por. Vamos por el segundo corchete, Pablo. Vamos por el segundo corchete. Te estoy haciendo participar a la fuerza. Mira, Pablito, este 5 y este menos 4 se están multiplicando. Ley de signos. Menos, perdón, acá la dicto del 5 hay un positivo. Más por menos. Más por menos, menos. Menos. ¿Y cuánto es 5 por 4? 5 por 4, 20. 20. Ahí está. O sea que 5 por menos 4 me da menos 20. Ahí dice por, anotamos. Pablo, ¿cuánto me da 4 más 8? ¿4 más 8? Ajá. 12. 12. Entonces, menos 20 por 12. ¿Hasta ahí se está entendiendo? Sí. Bien. Ahora seguimos, seguimos, Pablo. Seguimos. ¿A qué anotamos, Pablo? ¿Menos cuánto? Menos 7, menos 7, menos 7. Por. Abrimos el corchete. Ahora, Pablo, en el corchete, Pablo, te vas a concentrar en el corchete. Te vas a concentrar lo que está en el corchete. Aquí hay un signo más, Pablo. Más por este más. 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 Más por este menos. 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 Entonces, menos. Multipliquemos. 2 por este 2. 4. 4 por este 8. 4. 4 por 8. 32. Entonces, en el corchete, Pablo, es menos 32. ¿Qué más? Ya resolvimos el corchete. ¿Qué más viene? ¿Qué es el puntito? Por. Multiplicación. Por. Multiplicamos. Abrimos el segundo corchete, Pablo. Voy a abrir el segundo corchete. Dentro del segundo corchete, Pablo, ¿cuánto es eso? Menos 20 por 12. Menos 20 por 12. Ley de signos, Pablo. Menos por más. Menos. Menos. Anotamos el signo negativo. 20 por 12. Mira, cuando te pida multiplicar con 0, Pablo, este cerito de acá se lo quitamos. Y se lo voy a colocar acá. Ahora ya no es 20, Pablo. Ahora es 2 nomás. 12 por 2 o 2 por 12. 12 por 2. 24. Con el cerito, ¿cuánto dios? 240. Muy bien. O sea que 20 por 2 era menos 240. Seguimos resolviendo. ¿Qué se están haciendo estos tres, Pablo? Se están. Multiplicando. Multiplicando. Ley de signos, Pablo. Ley de signos. Apliquemos la ley de los signos. Menos por menos. Más. Más. Más por menos. 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 La respuesta final será menos. ¿Cuánto es 7 por 32 o 32 por 7? Calcula el tonjita. 224. 224. Multiplicado por cuánto? ¿Por cuánto me falta? Por 200. Menos 240. No. No menos, Pablo. Ya hemos aplicado la ley de signos. Menos por menos me da más. Y más por menos me da menos. Ya se ha aplicado la ley de signos entre los tres. Quiere decir que va a quedar el producto de 224 por el 240. Ya no tenés que repetir el signo negativo porque ya se ha aplicado la ley de signos. Ahora la respuesta final, Pablo, es negativa. Fíjate, es negativa. ¿Cuánto es 224 por 240? Hacemos lo mismo. Mirá, acá hay un cerito. ¿Qué crees que le voy a hacer ese cero? Se lo voy a quitar. Eliminarlo. Lo voy a quitar. No lo voy a eliminar. Lo voy a quitar. Y ahora me queda 224 por 24. ¿Cuánto es eso? ¿Cinco? 224 por 24. Profe, es 53.760. 53.760. ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien lo que dio su compañero? Está bien, profe. Entonces, la respuesta final de este ejercicio había sido menos 53.760. ¿Difícil? ¿Complicado? ¿Cómo lo vio Pablo? El 66, a ver quién se gana los tres puntos. Pablo, cierra, te voy a dar dos puntos, ¿ya? Dos puntos de participación en clase. Te obligué a participar. Bien. A ver, ¿quién resuelve el 66? Ronald, ya lo tenía casi hecho, creo. No tengo 66, profe. A ver, Ronald. Finalicemos la clase con ese ejercicio. A ver. Menos 7 por... A ver, con 7. Ya. Dos por... A ver, paréntesis. Ya. Ah, no. Sin paréntesis. Ya está. Ah, sin paréntesis. Ya, sin paréntesis. ¿Ya? ¿Por cuánto? Por tres. Ay, caramba. Ya, por tres, ¿por cuánto? Entre paréntesis, menos cinco. Entre paréntesis, menos cinco. ¿Ya? Por cuatro, cierra, corchete. ¿Ya? Abre, corchete. Por, abre, corchete. Ya. Cuatro por... Entre paréntesis, menos tres. Menos tres. Ya. Por trece, cierra, corchete. Por... Por trece, ¿no? Cierra, corchete. ¿Ya? Abajo sería... Menos siete por... Menos siete por... Entre corchete, ciento veinte. Entre corchete, ciento veinte. Menos ciento veinte. A menos ciento veinte. ¿Ya? Por... Por... Otra vez, entre corchete. Menos ciento cincuenta y seis. Menos ciento cincuenta y seis. ¿Ya? Abajo es... Menos ochocientos cuarenta. ¿Tengo? Digo ochocientos cuarenta. Menos... Menos... Un ratito, ¿qué me dijiste? ¿No te escuché bien? Ochocientos cuarenta. Menos ochocientos cuarenta. No, sin el menos. Menos ochocientos cuarenta. ¿Ese es todo? No, menos... Sin el menos. Ah, sin el menos. Bueno. Por... Entre corchete. Menos ciento cincuenta y seis. ¿Ya? Y el resultado es... Menos ciento treinta y un mil cuarenta. A ver, vamos a revisar. Este está bien. Ya este de aquí yo lo revisé con la vista. Está correcto. Menos por menos me da más. Siete por ciento veinte me da ochocientos cuarenta. Está bien. Multiplicado por menos ciento cincuenta y seis. Más por menos me da menos. Ochocientos cuarenta por ciento cincuenta y seis. Sí, está correcta la respuesta es menos cincuenta y un mil cuarenta. Ejercicio sesenta y seis. Ejercicio sesenta y seis terminado. Bien. La próxima clase vamos a continuar con los demás ejercicios, chicos. La clase quedó grabada. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Lo han hecho bien? Nos vemos en la siguiente clase. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.